Voto por voto, casilla por casilla. Voto por voto, casilla por casilla. Es un honor estar con Donald Trump. Es un honor estar con Donald Trump. Voto por voto, casilla por casilla. ¡Hermano, qué es esto! ¡Hermano! ¿Qué es eso? Me agarras aquí taloneando, hermano. Estoy vendiendo la fórmula. Ah, pues sí, la del 2006. Parece que este arroz ya se coció, entonces estoy tratando de acomodar la fórmula. Parece que se coció, pero pues está Donald Trump impugnando la elección, diciendo que se la robaron, pidiendo un recuento en varios estados. ¡Exacto! Entonces dije, ¿por qué no llevar la fórmula a Estados Unidos? Voto por voto, casilla por casilla. Es un honor estar con Donald Trump. No, te la van a comprar. Desde luego, ya estoy movilizando gente. ¿Qué? ¿Vas a bloquear alguna avenida? Pensilvania. Pensilvania Avenue. Pues unos seis meses, ¿no? Y luego la onda del presidente legítimo. ¿Todo el show? Pues todo. ¡Completo! ¡Toda la fórmula! Es exitosa. Sí, ya estoy en pláticas con el yerno. ¡Ah, no me digas! ¿Todavía hay yerno? Todavía. ¡Habemos yerno! ¡Habemos yerno, bro! Pero parece que ya se coció eso. Parece que ya se coció el arroz, ¿no? Pero todavía le cuelga un rato. Es decir, va a haber muchas cosas, va a haber muchos procesos. Siéntate. Gracias, hermano. Se van a abrir todavía muchas heridas. Se van a usar muchas influencias, ¿no? Bueno, la primera valla ya se está brincando, ¿no? Que es la de los números, los conteos, lo que parece que ya tranquiliza a unos y moviliza a los otros, ¿no? O sea, ya pasamos por esa. Los números con Biden. Sí. Pero el poder, la influencia, los abogados. Sí. Y me preocupa que incluso la Suprema Corte, porque hay seis conservadores y tres liberales, pudieron estar con Trump. A ver si no estamos frente a un escenario en donde los números dicen una cosa y terminan dándose de la vuelta por la vía ley. Bueno, tienes razón. Pero hay una parte de la secuencia, vamos a llamarle novelesca, que ya se rompió. O sea, si tú estás acusando de que te metieron mano negra desde el poder... Eres el presidente. Exactamente. Y acusas que te hicieron fraude. A ver, esa todavía no la vemos en México, pero a lo mejor la vemos el próximo año. O sea, de una vez hay que irla apuntando, porque eso de que el presidente diga que le hicieron fraude electoral, todavía no nos toca verla en México, pero ya casi. Pero estamos viendo aquí, y ahí es donde se rompe el discurso. Me hicieron, me hicieron Trump y se metieron con los números. Espera, espérate. Tú eres el poder. No eras el opositor al poder. Tú eres el poder. Está bastante, cabrón. Que te metan mano donde solamente puedes meter mano tú. Cuando pasas de ser el poder al no poder. Es. Del poder al no poder. Y a lo mejor en un año nos damos cuenta del no poder. Fíjate, broso, porque tienes una enorme cantidad de participación. Es casi un ejemplo internacional. Las decenas de millones de ciudadanos de los Estados Unidos que salieron a votar en medio de la pandemia, en condiciones adversas, y eso le da una enorme legitimidad a Biden. Sí, porque lo que se espera siempre en estas épocas es que la gente no salga a votar. Claro, claro. Ya sea la pandemia, ya sea el miedo. Y se volcaron a la suma. Y se volcaron. Y entonces voltean la tortilla. Porque además nosotros sabemos perfectamente que cuando la gente sale a votar poco, es donde más puedes mirar. Ahí hay enjuague. Ahí hay enjuague, ¿no? Y ahora a lo mejor se las quieren revoltear, pero no va a estar tan fácil. No, no, no. Por eso mismo. No, no, no. Sin embargo, sin embargo, Donald Trump lo hizo mejor de lo que se esperaba. Mucho mejor de lo que se esperaba. A ver, Broso. Ajá. Para un hombre que miente tan flagrantemente. Así es, diario. Para un hombre que manejó la pandemia desastrosamente. Sí. Para un hombre que es un patán en el ejercicio del poder, que ha roto con sus aliados. Sí. Que se ha acostado políticamente con sus enemigos. Para un hombre que vulnera permanentemente la democracia, que se pelea con todo aquel con el que no está de acuerdo. Para un hombre que polariza. Era para que le hubieran puesto una paliza. Una paliza. Y lo que tenemos es un final de fotografía todavía más cerrado del que nos esperábamos. Y mira que nos esperábamos un final de fotografía. Bueno, te lo dijo en el programa especial, te lo dijo Sarucán. Ajá. Cuando te dijo, no, Trump le pintó el dedo a los ciudadanos norteamericanos de una manera... Nunca nadie lo dijo. Sí, de una manera obscena, ¿no? Y aún así lo estuvieron apoyando. Pues parece ser que la pintada de dedo se está cobrando en estos momentos. Oye, en el mismo programa nos escuchaste a Chucho Silva Gerson acoñar este término maravilloso de que Trump es el líder de la internacional populista. Porque ahí está él, está López Obrador en México, Bolsonaro, Johnson en Gran Bretaña, Duterte y una buena banda más. La internacional populista. Creo, broso, que el resultado, aún cuando Donald Trump no se quede con la presidencia, creo que el resultado es una muy buena noticia para López Obrador. ¿Me dejas explícame por qué? A ver, explícame por qué. Porque tú dirías de entrada, híjole, pues perdió Trump y ese es el gran aliado de López Obrador. Es casi su espejo, ¿no? Y él mismo le escribió cuando llegó al poder en México. Usted y yo somos muy parecidos. Sí, 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 es cierto. Pero a ver, ¿qué es lo que te está diciendo que Donald Trump haya tenido tantos votos? Que en medio de todo este desbarajuste de país que trae, estuvo a punto de ganar, broso. Estuvo a punto de ganar. ¿Qué te dicen? Te dicen primero que los medios de comunicación, y ahí me quedo con una reflexión, los periodistas, no hemos sido capaces de penetrar con datos verdaderos, amplios sectores de la población, que siguen creyendo en estos mentirosos. Sí, 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 sí. Porque son mentiras flagrantes. Sí, sí. Me quedo con la impresión de que hay algo y no termino de detectar qué es, ¿qué hace que un americano vote por un tipo que ha manejado la pandemia como la ha manejado este hombre? Sí, sí. 250 mil muertos, despreciando el trapabocas, despreciando la ciencia, recomendando remedios falsos, como López Obrador, broso. Bueno. O sea, el segundo peor es López Obrador. Pero, pero, más. Y trae 60% de popularidad. Es decir, ¿qué está pensando? Y eso yo creo que es un asunto que le da puntos, le da esperanza a López Obrador de decir, a ver, por más que yo tenga un gobierno desastroso, me puede ir bien en las elecciones. Por más que yo mienta y polarice y ataque a la prensa, me puede ir bien en las elecciones. Pero ya viste. Y creo que eso es una buena noticia. Pero ya viste lo que está pasando aquí. ¿Quién sabe si tan buena noticia? Porque ve lo que está pasando aquí. De alguna manera, la gente decidió voltear la tortilla. Pero, por así. Era para que le dieran una paliza. En una de esas las sacas. Bueno, ¿tú por qué eres así? Te calientas, cabrón. O sea, tú eres así. O sea, tú dirías, no, chingue su madre. ¡Pancha! Pero no. La cuestión de acá es que la gente aguanta, aguanta. Porque la gente ya no quiere pedos. Tiene broncas. Y apenas puede cargar sus broncas. Entonces, no quiere meterse más allá de lo que ve. ¿Crees que un Biden, presidente, le va a cobrar una factura carísima a López Obrador por el apoyo a Trump? No. Yo no creo. No, no, no. Por eso yo digo que... Lo va a colocar en su lugar. El costo va a ser poco. Y este impulso de decir... A ver, el trumpismo llegó para quedarse de... No sé si, ahí está. No les da pena votar por un tipo así. Pero ahí está y estuvo siempre. Sí. O sea... Trump lo sacó del cruce. Exactamente. Bueno, así pasa en muchos de nuestros países donde hay cosas que no se han resuelto y que están todas vivas debajo de la alfombra. ¿Ves? Aquí hay una cuestión que yo vería como una luz, no al final del túnel porque ya es un lugar muy común ese, pero una luz donde dices, fíjate, la decepción de la izquierda te puede llevar a votar por la ultraderecha en la siguiente. Correcto. Buena noticia. Andrés Manuel no es la izquierda. Andrés Manuel es la derecha. ¿Ves? O sea, en esta figura matemática te lleva al siguiente a buscar el centro, no las ultras. Otra lección que me deja esto. Sí. No basta decirle no a una figura política poderosa y omnipresente. Ajá. Hay que crear proyecto, hay que crear esperanza. O sea, ¿cuál fue el problema de Biden? No entusiasmaba a nadie. A nadie. Y no bastó con el no a Donald Trump. Casi la pierde. Sí. No, casi la pierde. Sí. Entonces, hay que tener un buen candidato, hay que tener un candidato que conecte con la gente, que entusiasme con un proyecto de futura. No basta nomás decir yo soy el no a Trump, yo soy el no a AMLO. No, 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 no basta con eso. Eres el sí a qué, porque si no, te la juegas en un final de fotografía. Pero tú lo dijiste como una lección más. Los medios y el periodismo. ¿Por qué? Porque está documentada la cantidad de mentiras que ha dicho Trump a lo largo de todos estos años. Pero también documentadas las mentiras que ha dicho cada mañana Andrés Manuel. Evidenciar. No importa que parece como obvio, como que ya sabemos todos. No. Evidenciar. No nada más porque para meterle el pie a tal cabrón o a tal cabrón. No, 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 no. Es nada más por salud mental de tu ejercicio y del país. Sí. Y eso es lo que me preocupa. A ver, aquí tienes a los medios de comunicación algunos de los más robustos del mundo. O sea, tienes Washington Post, tienes New York Times, tienes CNN, tienes ABC, CBS, NBC. Los neoliberales que le dice a Trump, Manuel. Bueno, tienes a lo que son la crema innata del periodismo mundial. Así es. ¿Estás de acuerdo? Si estos no pudieron, o sea, si con estar constantemente exhibiendo las mentiras del presidente no pudieron crear en la ciudadanía la obvia percepción de este es un mentiroso, imagínate lo que puede pasar en otros países. A mí me queda una reflexión ahí enorme, enorme de los alcances. Y no porque el periodismo busque tal o cual resultado político. No, no, no. Porque a lo mejor algo ha fallado en términos de credibilidad. A lo mejor hay una dolencia que atender ahí que no estás logrando penetrar con periodismo profesional a todos los sectores de la sociedad. Y hay un buen sector, un buen sector muy importante que le cree antes las obvias mentiras al líder que las duras verdades a un medio de comunicación. O como en todos los lados del mundo, tratando de buscar cierta comodidad o no entrar a los rasguños. Se dejan pasar tiempos, pero tiempos que ya no se recuperan, Carlos. O sea, finalmente la lección que hemos estado viviendo aquí, tú lo viste en la cobertura. O sea, finalmente. Gracias por ver la cobertura. No, no. ¿Cómo no la voy a ver? Me mandaste el mensaje. Pues sí, estaba yo ahí, bueno, estaba yo ahí, pues haciendo las public relations, ¿verdad? Me dijeron que estabas cinco pisos abajo de donde yo estaba, en el bar. Tomándote un tequila de cuyo nombre nunca había yo tenido referencia. Yo juré hace diez años que no iba a volver a tomar esas chingaderas y ayer estaba yo con una amiga, la gringa. ¿Qué tal? Bien. No sé. Bien. Pero siempre pendiente de la transmisión. No, no. Estuvo muy bien la transmisión. Gracias. Los invitados. Estuvo muy bien, mucho mejor de lo que esperábamos. ¿Cómo? 50 mil. No, 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 cállate. Oye, por cierto, ahora que dices... 50 mil te estaban viendo, todo tu cuerpo. Oye, hermano, ahora que dices de lo de programa, vi tenebroso. ¿Lo viste? A ver, ¿qué es? Explícame. ¿Lo viste? Me encantó. Me encantó. Ya estamos preparando otro. Ya estamos preparando otro. Porque ya ves, o sea, látinos, gasta y gasta y gasta. Mira lo que mandaron poner de escenografía. Mira nada más. O sea, lo que le había costado el agua. Bueno, el agua y la madera con que hicieron la chingadera. No, lo que le han de haber pagado a la CFE para la iluminación. A Bartlett. Así sueltan y a la hora del tenebroso. Hombre, tú vienes a Bartlett aquí, hermano. Ese asunto se hubiera resuelto, no digo ayer en la noche, ayer a mediodía. Y quién sabe, porque a lo mejor tendría 46 casas. Entonces, el tenebroso, ahí viene el siguiente. Lo vamos a hacer otra vez. Me está gustando mucho. Los convencí a los de látinos y vamos a hacer otro y ya les haremos el anuncio de cada vez que venga uno y así cada vez que aparezca. Pero bueno, y mientras tanto, ¿qué? ¿Esto lo estás franquiciando o lo venden? ¿Te estás metiendo una lana? Le estoy metiendo una lana, pero no sé si supiste que acaban de legalizar todas las drogas en Oregon. Ah, claro, sí, en la elección misma. Ahorita voy para allá. ¿A dónde? ¡A Oregon! ¿A qué? Pues a ver si es cierto. A ver si es cierto que ya le puedes meter a lo que quieras. Una investigación de campo, que se le llama. Exactamente, vamos con todo el equipo de látinos, que ya ves que no son macizos. Entonces, vamos a ir. Claudio también va a mirar nada más. Sí, sí, sí. Mira nada más. Muchachazo, ¿eh? Sí, se le está haciendo agua a los hijos. Porque vamos a ir a Oregon, si quieres. Hermano, me regreso a México, que hay asuntos que revelar. Pues felicidades. Hermano, qué privilegio haber estado aquí contigo en este momento. Es una maravilla, hermano. Seguro vamos a tener que regresar, porque esto se está terminando de coser, pero no diría yo, ya se cosió este arroz. Todavía no. Pero se está terminando de coser. Pero venimos. Hay que dar una vuelta y al rato regresamos a ver qué pasa. Tú vas a México, yo voy a Oregon, traigo la botana y seguimos. Vamos caminando. Vamos a ir. Me fascina. Sí. Me fascina este lugar. Ah, es barba. Mira nomás. Es una chulada. Mira. Mira, no tiene compasión. ¿Y el gerno? ¿Eh? ¿Y el gerno? Es muerto el gerno. No. Es muerto. Es chingado a su, a su madonna. A su madonna. A su madonna. A su mamá.